Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo más. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con las oposiciones a bomberos. En otra serie de vídeos os he estado contando consejos de cómo opositar, cómo enfrentarse al temario, cómo enfrentarse al examen, pero hoy voy a hablaros en negativo. Os voy a explicar mis seis errores que cometí opositando. Y para ello tengo la ayuda de mi colaborador, R. Hola. Bueno, R, cuando tú oposites a bomberos podrás tener en cuenta estos seis consejos y ponerlos en práctica. No, yo voy a ser policía. ¿Pero cómo policía? Tú vas a ser bombero. Policía. No, bombero. Policía. No, bombero. Policía. El primer error que cometí es creer que es suficiente. Nunca es suficiente. Efectivamente, R. Nunca es suficiente. Sobre todo cuando estamos estudiando el temario podemos pensar que, bueno, pues con lo que llevamos estudiado con tres horitas va a ser suficiente. Y no. Nunca es suficiente. Siempre, por mucho que estudiemos, siempre vamos a poder hacer más. De hecho, recordad, en momentos de descanso, en momentos que no estamos estudiando, siempre hay algún que está estudiando y nos está sacando, recortando ventajas. Así que, primer consejo, nunca es suficiente. Así que, primer consejo, nunca es suficiente. Es muy problemático darse cuenta en el momento del examen que no has estudiado suficiente. Y eso me pasó a mí la primera vez que me presenté. Afortunadamente, me sirvió como aprendizaje y le puse remedio para la segunda oposición. El segundo error que cometí opositando es no pedir ayuda, no solicitar ayuda. La ayuda es muy importante. Pues efectivamente, sobre todo al principio, tanto en las físicas como en el temario, es importante que te ayuden un buen entrenador que te lleve las pruebas físicas, una buena academia de preparación de oposición que te oriente el camino. Empezar opositando, tú solo, complica muchas las cosas. Al principio, sobre todo, necesitas ayuda. Es cierto que cuando llevas ya un tiempo rodado, un par de años, pues puedes prescindir de esa ayuda porque tú ya tienes un método de trabajo hecho. Pero al principio, necesitas ayuda, ¿qué sí, R? Sí. Claro. ¿Bombero? Policía. El tercer error que yo como iré opositando es ver el temario de forma global. Tú te coges el temario, te enfrentas a él y claro, tal volumen te aconcoja. A eso se le puede poner remedio de forma muy sencilla. Y es dividiéndolo en trocitos. Como se hace en emergencia, sectorizando. No veas el temario de forma global. Hínca del diente. Y poquito a poco, poquito a poco, irás dominándolo. Que no te pueda ver ese volumen de contenido y de estudio que tienes por delante. Está claro que al principio no vas a poder abordarlo todo. Te dedicarás a estudiar las partes, digamos, más sencillas, las partes más complejas. Las dejarás para meses más adelante. Son al final estrategias de estudio. Pero lo que es muy importante es que lo que vayas haciendo vaya sirviendo. Si tú de primeras ves el temario de una forma global y te acojona... Problema. ¿No te parece, R? Sí. ¿Cómo hay que ver el temario? De forma... Global. Global. Parcial. Cuarto error. Cuarto error que, claro, yo también cometí. Y es entrar al cuerpo a cuerpo con el temario. Hay momentos de estudio en los que empiezas a complicarte tú mismo la vida. Empiezas a ver fantasmas donde no los hay y a crearte problemas con el contenido del temario sin necesidad. Cuando empiezas a hacerte pasos mentales, empiezas a intentar sacar datos de donde no los hay, conflictos de donde no los hay... No. Vamos a hacer las cosas fáciles. La oposición, las físicas, el temario ya es suficientemente complicada como para nosotros hacerlo más complicado. En momentos de estudio en los cuales, y esto lo tenemos que detectar muy rápido, el temario nos lleva al rincón, quiere pelear a corta distancia con nosotros, tenemos que frenarlo, poner distancia y continuar. Es una situación, un problema muy común, pues eso, el hacerme pasas mentales y complicarme la existencia. Ver fantasmas, ver problemas donde no los hay. Así que recuerda, nunca entres al cuerpo a cuerpo con el temario, que nunca te lleva al rincón. ¿Eh, re? ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí. ¿Qué te has pasado? Sí. ¿Bombero, no? Policía. Bueno. Quinto error. Quinto error. Importantísimo. Prestarle atención a los opositores tóxicos, a compañeros tóxicos. No te suena, no recuerdas, no tienes en mente a un compañero opositor tóxico que te dice, pues que este entrenamiento no lo llevas bien, o que el temario, o que el temario, él tiene una forma de estudio mejor que la tuya, y claro, y te intenta desanimar. ¿Tú tienes algún compañero tóxico? ¿Tú tienes algún compañero tóxico? O simplemente coges y te tiras, o simplemente coges y te tiras, o piensas en otra cosa, ¿vale? ¿Qué podemos pensar? ¿Teoría del fuego? ¿No? ¿Agentes extintores? ¿Incendios cobertales? ¿Mejor riesgo químico? Riesgo químico, me parece bien. Panel naranja, etiquetas de peligro, vale, bien. Así que huye de los opositores tóxicos, no te van a conducir a nada bueno, y por el contrario, únete, acércate a los opositores, a los compañeros que sí te ofrecen mejoras y ayudas. Bueno, y como sexto y último error, que espero que no cometeáis o que solucionéis, respetar los momentos de descanso. Tanto en la parte de pruebas físicas como en la parte de premario, pero sobre todo en la física. Hay que respetar los periodos de descanso. Hay que entrenar fuerte, entrenar duro, alimentarse bien y descansar. ¿Habrás experimentado alguna vez momentos en los cuales, por más que entrenas, parece que no evolucionas? Posiblemente no estés respetando los momentos de descanso. Las famosas semanas, periodos de descarga, que a mí tanto me encantaban. Porque, R, descansar es importante, ¿a que sí? Sí. Claro, es importantísimo. ¿A ti qué te va más? ¿Descansar o estudiar? Descansar. Claro, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Ves? R lo tiene claro. Hay que descansar porque el descanso o el entrenamiento pasivo es una parte fundamental del entrenamiento. Es el momento en el que asimilas la mejora del entrenamiento fuerte que has tenido anteriormente. Y con respecto al estudio, pasa lo mismo. Tienes que dedicarte al menos un día a la semana para desconectar del descanso, de despejarte. Momento en el que te puedes juntar con amigos, ver familia, salir, no sé, hacer algo que te guste. O simplemente tirarte el día tumbado en el sofá viendo series, lo que te apetezca. Bueno, viendo series. Ven viendo vídeos de Temmolefe. ¿Cómo son los vídeos de Temmolefe? Superinteresantes. Hombre, a ver. Porque tú vas a ser bombero, ¿no? Policía. Bueno, y con este sexto error vamos terminando el vídeo. Erre, muchas gracias por tu colaboración. Suscríbete. Nos vemos dentro de dos miércoles en un nuevo vídeo. Dale like. Sugiere ideas de contenido, ideas que te molarían ver, vídeos que te gustaría que hiciera. Déjamelo en comentarios. Comparte. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, cariño. Muchas gracias, campeón. A ver, espera. Así con... Levantamos así los brazos. Empiezas a hacer gestos de boceo. Y luego nos pegamos tú y yo así un poquito y tú me das un viaje. ¿Vale? Pero despacito. ¿Vale? Venga. Erre, ¿qué te parece? ¿Eh? Sí. Sí. Te has pasado. Hombre, ¿o no? Sí. Pues el día es bueno. ¡Hasta luego!